Cruzar, ocho pasadas, Tito. Es red clásica hoy. Tienen que pasar. Salen a la vez, el primero que cruce la red y toque la campana, no te apuntes. Exactamente. Es clave la fuerza, es clave la concentración. Por favor, sin gotearse, arranca. Darío versus Pablo. Esto es... O bate. Ganará el rojo. Puede hacerlo. Puede hacerlo, Tito. Mirá, ahí se enredó, Darío. Se enredó, Darío. Y Pablo quiere pasar por el mismo lugar que está. Tiene toda la red, pero mirá. Parece que llega, parece que llega. Se le da, se le da o no se le da. ¡Vamos ahora, campana! Campana, Tito, para el rojo. Muy bien. Vos decís siempre... Optó, Pablo, pasar por afuera. Por afuera, jefe. Vemos la Ripley. Por supuesto, aquí la tiene, señor. Claro, es buena la observación de Tito. Ahí Pablo decide... Quedaron trabados y él... Jugársela por afuera. Se suelta y solo va a quedar agarrado de las manos. Mirá. Suelta los pies. Hay que tomar riesgo a veces, Tito, ¿no? Exactamente. El que no arriesga, no gana. El que no arriesga, no gana. Ayer, cuando estaba acá la comparsa, dije en un momento. Hay que arriesgar. Arrieguemos. Que sea lo que Dios quiera. Está lista Mariana por un lado y Carla Tolosa por el otro. Tienen toda la red. Toda la red. Pueden ir por arriba, pueden ir por abajo. Pueden hacer lo que quieran. Esto es combate. Avanzan las chicas. Chocarán. Con cuidado. Ahí se enredó. Se enredó Mariana. Esos son los nervios. Te hacen pasar y zafarte del pie. Y ahí chocan, con cuidado, con cuidado, por arriba y por abajo, que no caigan. Se mantiene a salvo. Pero avanza Carla. Que Carla hace mucho que no jugaba también la red, Tito. Sí, 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 y Carla todavía está padeciendo lo del tobillo. Pero mirá, fue despacio, caminando e hizo la campana. Y entonces, jefe, ¿es punto para el verde? Es punto para el equipo verde. ¿Vemos la replay o no hace falta? Claro que sí. Veámosla, por supuesto. Ahí la vemos. Ahí vemos la replay. Este es el momento. Ahí se cruzaron. Y va derecho, Carla. Que fue despacio, Tito. Se tomó su tiempo. Sí, tienen que ir a lo seguro, chicos. Van tranquilo. Ahí la vemos a Mariana con su vestimenta multicolor. Enfrentando la red y diciendo, puedo, puedo, puedo. Ahí la veo tomándose el brazo a Mariana. Momento de dos, muchachos. Nicolás Occhiato y Julián Stravitz se enfrentan. Dos de los galanes de combate. ¿Y ustedes qué opinan? Hashtag combate, hashtag combate. Hoy me gustaría saber cuál es el preferido de la platea femenina. ¿Cuál de los muchachos de combate es el preferido? Si hay que elegir uno para casarse. No para salir un rato. Para casarse. Yo elijo a Tiago. Pero hablo de los participantes. Sí, sí. Tiago tiene muchos porcentajes. Estamos para irnos a vivir los tres. Amigos, Nicolás Occhiato, Julián Stravitz. Esto es combate. Ayer había un hincha de Racing corriendo a las comparsederas. Con cuidado, chocaron. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Por favor, no quedar trabados. Avanza Julián. Mete velocidad. Se enredó Nicolás. ¿Baja o no baja, Julián? Se le complica la bajada. Y ya llegó Nicolás. ¡Para! ¡Para! ¡Miren cómo festejan! ¡Miren cómo festejan! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero se volvieron locos, lo festejaron jefe. ¿Fue rojo o no fue rojo? ¡Fue rojo, señor! ¡Ahí va! ¡Fue rojo! ¡Vamos a la rifla y por favor! Por favor, electrizante, porque parecía Tito que era todo de Julián. Sí, pero como es Nicolás, optó y decidió quedarse por adentro de la red. Y bueno, le salió bien a jugar. Ahí empiezan los problemas de Julián. Pifia la primera bajada. Sí. Intenta nuevamente. Pifia la segunda bajada. Pifia una tercera. Y ahí se hace queda regulando. Y Nico cae más fácil y llega justo a la campana por centésimas de segundo. Fue. Centésimas de segundo. Y de este modo el rojo mete dos en un minuto. Dos en un minuto metió el rojo. Está Leonela y Anita. Anita y Leonela preparadas. Acá abajo los veo a los hinchas del verde enardecidos. ¿Y qué dice la gente en Twitter? Hashtag combate. Hashtag combate. Dicen, prefiero a Lucas Velasco. Claro, los capitanes también rankean, por favor. Sí, sí. Los capitanes también rankean. No los veo a Lucas. Ahí está Lucas, va a participar. Hoy participan Delfina y Lucas, los dos, en este juego. Delfina no. Perfecto. Delfina hace horario bancario. Está lista entonces, Leonela y Anita. Anita y Leonela. Esto es combate. Ahí van trepando. Tienen toda la red para sí. ¿Por qué a Tito nadie va por arriba? Justo. Estrategia. ¿Creen que van a tardar más? Y sí. Con cuidado. Mirá, muy bien pasaron. Bien Anita, eh. Bien Anita que le decían el tronco de Juan. En un momento era el tronco de Juan. Y mirá. Mirá, bailando. Punto para el equipo verde. No es como camiona, eh. Bailando, bailando. Anita, por favor, jefe. Anita, por favor, se la solicita en caja. Anita, Anita. Por favor, vemos la replay. Fijate cómo pasó rápido, impecable. Parecía que lo hubiera hecho toda la vida esto. Está contenta. Sobre el final me parece que canchereó. Me parece. No, está contenta desde ayer. Ah, contenta desde ayer. Sí, sí. ¿Hay alguna noticia que no sé? ¿Vos podés creer que yo me bajo del colectivo y me cruzo con Chayanne? Ah, sí. Me pasa por al lado. ¿Cómo no voy a estar motivada? Está bien, claro. ¿Y qué dijo Chayanne? ¿Es del verde o del rojo? No, digo que lo podrían invitar. Mirá cómo rinde. ¿Sabés que no lo habíamos pensado eso? ¡Qué idea! ¡Ah, qué buena idea! ¿Vamos a invitar a Chayanne? ¡Por supuesto! ¿Qué más? ¿Qué más, pues? A mí me gustaría un dúo que haga por ahí con Enrique Iglesias. No, voy a guardar otro saludito para cuando meta un punto. ¿Te lo muestro? No. Ah. No, sí, por favor. A ver, por favor. Poneme torero, torero. ¿Qué más? Trae invitados, producción periodística, musicalización, torero. Ahí va, ¿eh? A ver. A ver, ahí va Anita. Ah, esto es espectacular. Anita, por favor. Acaba de llamar el director de Cirque Usoleil. Dijo que se quiere mudar a Puan. Porque dice que si vienen estas ideas, se va para Puan. Fijate que estoy innovando con festejos. Ayer fue el bowling. Ah, claro, es verdad. Ayer fue el bowling. Miren, miren, ahí está la foto. Qué bueno que Anita no fue cholula. Y justo había un fotógrafo de una revista, le agradecemos, que tomó la foto. Sí, la fotógrafa fue al igual. ¿Qué hace Chayanne acá? Le preguntaste qué está haciendo. Por ahí está de trampa, Chayanne, y vos lo escrachaste con una foto. Yo lo que admiro es mi suerte, porque hay gente que estuvo acampando montando. Pensé que me iba a decir, yo lo que admiro es a Chayanne. Me dice, yo lo que admiro es mi suerte. Pero vos le preguntaste a él si podías publicar la foto. Porque está saliendo la foto de Chayanne en televisión. Por ahí Chayanne está de incógnita. No, sí, 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 pero no, tiene toda la mejor onda. No, está bien, pero vos le avisaste, mirá, Chayanne, esta foto yo la voy a poner en la televisión. Por ahí le estás haciendo un mal a tu ídolo, te lo digo. Por ahí Chayanne está. Chayanne por ahí está de incógnita. Pero aparte, vos imaginate, Chayanne ve combate a la tarde, ve todas las chicas más lindas. Al momento ya la encuentran y esta foto. No, no, no. Mucha suerte. Mucha suerte, eso me encanta. Pero no, no, buena onda y se sacó un... Si yo me encuentro a Chayanne, ¿qué número tengo que jugar en la Quiñela? La sorpresa, el 72. ¿Tiene con sorpresa a Chayanne? ¿Cuál es? El 72. El 72. Perfecto, el 72. El Quiñelito. No hay que pifiarle al anterior, no, porque Anita es experta en Quiñela. ¿Qué querés saber? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste ayer, Tito? Inventáme, Tito. Un perro. Un perro. El 06. El 06. ¿Y si es perrito? Lo dejamos para el otro día. Muchas gracias, Anita. No, puede ser un perro más pequeño, porque está la... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Son dos cosas... Es como si vos decís, la mujer y la niña bonita. La niña bonita es el 15. Esto sí es, un perro, sí, un perrito. Yo ayer vi la comparsa. ¿Con qué sueño? Bueno, Lucas Velasco preparado. Darío por el otro lado. Dos a dos. Cuidado, no se traben en la red, amigos. Son dos grandotes. Esto es combate. Ahí van. Más fuerte. Viene rápido, Lucas. Con cuidado. Choca, con cuidado. No se va a chocar. Muy rápido pasaron. Muy chocaron. Muy rápido pasaron. Llega Lucas. Campana del capitán. Campana del capitán. Mucha agilidad de Lucas. Muy bien, Lucas. Aquí tiene la replay. Mirá, fíjate ahí qué rápido que lo pasa. Le queda atrás Darío. Y Darío queda regulando. Queda como un auto viejo. Que le cuesta la primera. Queda ahí regulando. Pero espere, un auto viejo te puede llevar, te puede llevar de vacaciones. Tiene potencia. Un auto viejo tiene mucha potencia. Poca explosión. Tiene mucha potencia. Está Flor Viña por un lado. Mayra P. Por el otro. Que está nominada Mayra. Flor Viña, ex capitana. Está lista. Esto es combate. Están listas las chicas. Con cuidado. Ahora me parece que va a ir por arriba. Me parece que Flor Viña va por arriba. Ahí con cuidado. Prefiere arriba. Se da. Ahí va. Viene. Busca. Con cuidado. Bajó. Campa. Punto para el equipo verde. El encontronazo. No perdona, ¿no? El choque. Pero como el equipo verde se despegó. Venía bien el rojo. Venía bien y el verde de repente se despega. Y te mete este 4-2. No tienen que caer igual los chicos del equipo rojo. Seguí peleándola. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Hay que pelearla. Momento de Congo y de Matt. De Matt y de Congo. Dos grandotes. Dos que cultivan su físico. Y que pueden bailar. Si hace felta. Voy a hablar con Congo, ex capitán. Está muy... Te lo voy a decir en buen sentido. Muy agrandado. Le salen todas. No agrandado de canchero. ¿Viste? Cuando un equipo decís, me salen todas. Agarro, hago dos goles. En un minuto te doy vuelta al partido. Tocan y van todas adentro. Lo están saliendo ahora. O sea... Pero no sean humildes. Le están saliendo. Hoy juegan como la Argentina del 86. Hay que seguir así. Hay que seguir así. Con humildad. Con humildad. Y sobre todo, con el pecho alto y mancuello arriba. Ahí está. Congo de un lado y Matt del otro. ¿Qué se enfrentan? Esto es combate. ¿Qué pasa? Por favor. Tranquilidad. Ahí van. Mirá qué rápido que va Congo. Metió. Ahí con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Sin trabarse. Por favor, con cuidado. Llega antes. Llega Congo. Le cuesta bajar. Este punto será recordado en la historia de combate. Un punto complicado. Complicadísimo, ¿eh? Acá al oído se escucharon dos campanas a la vez. Pero veámoslo, jefe. Usted tiene muchas cámaras. Tiene el proyector 4K. Vamos a ver la replay. Un día vamos a ir a mostrar el proyector 4K. Tiene la cámara holográfica en la cabina del peaje. Ahí se ve todo, señores. Ahí nada se le escapa. A ver, ahí están llegando los dos. Es clave porque si el verde gana este punto, ahí Congo se traba. Pero ahí bajan a la vez. Saltan los dos. Y es a la vez, ¿eh? Es a la vez. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Jefe, mírenlo las veces que haga falta. Usted tiene todas sus cámaras. Tómese el tiempo que hace falta porque es un punto clave. Si este punto lo gana el verde, el verde gana su segundo juego consecutivo del día. Y ya se encamina, se encamina a un resultado que le es familiar. A ver, veamos eso. Estamos viendo cuadro a cuadro. Algo está diciendo Congo. A ver qué dice Congo. Mi campana ya se mueve y la de él no se está moviendo. Mirá. No, no, se ve ahí. Vea la mía. Ya se está moviendo. Congo dice la mía se está moviendo. Veamos cuadro a cuadro. Qué suerte. De calma, por favor. Veamos cuadro a cuadro. Bueno. A ver qué sucede. Vamos a verlo con audio. Con audio. Silencio. Silencio en el estudio, por favor. Saquen a los barra bravas. Silencio. Sin trabarse. Por favor, con cuidado. Llega antes. Llega Congo. Le cuesta bajar. Los dos hacen yo. Como el Pipita Higuaín cuando hizo el gol del Mundial que decía yo, 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 yo. Se señala. El gol fue el único. Yo, 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 yo. Sigan los dos. Pero entonces... Hay que estar muy afilado para definir este punto. Es casi un unísono, señores. Sí, 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 sí. Es complicado. Acá estamos con Tito. Nosotros creo que no podemos decir. Si nos preguntan cuál es, no podemos decir. Yo espero lo que diga el jefe. Congo dice... La mía se movió primero. A ver qué dice Matt. Porque por ahí hay fair play y dice, fue punto del verde. Me quiero consultar antes. Yo escuché mi campana primero. Vos escuchaste la tuya. Sí, sí. Perfecto. El jefe opina igual para mí. Acá Matt dice que usted opina igual. No sé por qué se apropia de mis pensamientos, pero estoy chequeando el punto. Chequéelo. Los dos dicen que son los dueños del punto. Bueno, esperemos que dije... Es complicado. Fue... Pasa que Congo lo tenía ganado el punto. Estaba ahí cerca. Se trabó en la última parte. Pero le pasó igual que a Julián. Les costó... Les costó cerrar el punto. Estaban ahí arañando, arañando. Sí, se complicó. Bien. Veamos, jefe. Ya tengo una definición, señores. Caramba. Lo escuchamos. El punto... El punto... Quedó... Empatado. Ay, ay. Mirá, los dos se enojan. Los dos se enojan. Mirá, mirá. Por lo tanto... Perdón, perdón. Un minuto. Un minuto. Matt está contando. Hizo montoncito. Lo vi hacer montoncito, ¿eh? Espere. Matt, por favor. Matt, por favor. Se puso a contar. Zapatilla de goma. El que no se escondió, se embroma. ¿Qué es lo que sucede? Ah, el humor, señor. Tenemos... De repente tenemos... No se preocupen, señor. Los primeros 40 años de la infancia son los peores. Me consta. Bueno, se lo dejo, jefe. No sé qué... Tenés que jugar de nuevo. ¿De verdad? Sí, tenés que jugar de nuevo, dijo el jefe. Si no... No tienen que jugar de nuevo. Seguimos con el juego. Seguimos. Porque todavía el rojo puede empatar. ¿Qué está pasando? No, esto es una cosa hermosa. Perdón. Todo lo que haga Matt, ustedes lo van a imitar. Se van a quedar sin recreo. Todo... Me están pegando patadas en la bola. Por favor, chicas. Todo lo que haga Matt, ustedes lo van a imitar. No, no, perdón. Ah, viene de gastar la cosa. Jefe, no sé. Usted dirá, continúa entonces esto. Me parece que no los vamos a sacar de excursión. Pensé que jugaban el punto de nuevo. Perdón, me extralimité. Vamos a seguir jugando, por favor. Perfecto. ¿Quién sigue entonces? Acá Micaela dice que no, que ya está. Jefe, acá es una cosa que no le da bola a nadie. No, pero son cuatro... Son cuatro a dos. Y por más que ella me gane el punto... No, no, no es que no quiero jugar. Son nueve en total. Ah, ¿sí? No, ocho, ocho. Sí, señorita. Nueve, nueve duelos. Ah, mamá, no. Son ocho. Bueno, jefe, acá ellos decidieron que son ocho. Yo no sé si usted está en una pasantía o es el jefe. Lo que usted diga. Vamos a seguir jugando, por favor. Perfecto. A seguir jugando entonces, Micaela y Paula. Hoy está caldeado el clima. Y aclaro al público que son nueve jugadores por equipo en este juego. Perfecto, jefe, muchas gracias. Por favor, acá Lucas Velasco tiene algo para decir. La producción nos dijo ocho. El jefe manda por arriba la producción. Por eso se llama el jefe, si no se llamaría el productor. Jefe, perdón. Yo no tengo otro jugador. Pero quedamos, elegimos cuatro. Pero vos no jugaste, podés jugar dos. Pero yo no quedé para este juego, quedé para el otro. Pero él te pone instantáneo, él es capitán. Tengo una herida de soga, no puedo ahora. Una herida de soga. Jefe, acá dicen los señores que la producción dice ocho. ¿Y qué hace usted opinando? Estoy chequeando, loco, la producción. En este momento tenemos una reunión espontánea. Pero usted no es el jefe de la producción, no entiendo nada, jefe. Por eso estoy reunido con ellos. Echelos, échelos, jefe. No quiero desdecirlo tampoco. Llamelo a Chiche Herblung y que le diga cómo se hace. Echelos, le tiene que decir, si tenés dignidad, échate. Qué grande, Chiche. Mandamos un gran abrazo a Chiche. Saludos, Chiche. Bueno, entonces, jefe, yo no sé qué hacemos. Bien, señores. ¿Quién manda, ellos o usted? Momento. Momento, calma. Calma, se dice. Momento, como... Lo importante aquí no es quién tiene razón, sino qué es lo correcto. Como a todos los participantes se les dijo que eran ocho, vamos a respetar lo que se les dijo. Ay, mirá, cómo te corría. Por lo tanto... Mirá. Por lo tanto, el punto de este juego es para el equipo verde. Mirá, mirá, mirá la carita. Terrible. Mirá la carita. Mirá la carita. La carita que nos hicieron. Bueno.